Antes de la reunión de grupo he estado reunida con la hermandad de legionarios y ellos han venido a vernos porque están muy disgustados porque el gobierno de ahora Madrid o el comisionado de memoria histórica quiere quitarle la calle al fundador de la legión y me han explicado sus razones y yo creo que tienen mucha razón la primera, que la ley de memoria histórica lo que dice es que hay que quitar la calle a quienes exaltaron el golpe de estado o a quienes exaltaron la guerra civil o participaron en la represión franquista y el fundador de la legión, el general Millán Astrayen, no estaba en España cuando el 18 de julio además estaba retirado del ejército porque él había fundado la legión en 1920 y había perdido, estando en primera línea de combate, un brazo, una pierna e incluso un ojo entonces lo que dicen los legionarios de la hermandad y como ellos los 100.000 que hay en toda España y muchos otros españoles que admiramos el espíritu de la legión es que la legión es una institución importantísima para el ejército español que ahora mismo está participando en misiones internacionales en una de las cuales precisamente salvó a un cooperante de la misma organización no gubernamental de la misma ONG de Francisca Sauquillo y que se ignora que Millán Astrayen, el fundador de la legión lo que hizo fue estar participando en asuntos sociales muy importantes en Madrid fundó la ciudad de los muchachos, en el barrio de las latas en Vallecas en Salamanca fue a la cárcel para impedir que siguieran las matanzas o ejecuciones o lo que fuera que estaban haciéndose allí y por eso yo lo que creo es que Millán Astrayen como fundador de la legión que es lo que le ha dado continuidad a la obra de toda su vida tiene que seguir teniendo su calle y si no se quiere que ponga general Millán Astrayen pues que ponga Millán Astrayen fundador de la legión pero es una ofensa para todos los caballeros legionarios el que se le quiera quitar la calle como si fuera estuviera en curso en alguno de los motivos de la ley de memoria histórica en los que no lo está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!